Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este IGTV, bienvenidos a mi cocina y ellos le llaman mi cocina VIP. Qué bueno este 2021 estar con ustedes y compartir más de esos platos que he aprendido en el camino de estos años y que ahora voy a compartir con todos ustedes. Hoy vamos a hacer un Muffy de Cambur, cortesía de mi querida Carla Tips, porque yo le dije, ¿será que le ponemos con qué? ¿o será que le ponemos con qué? No, él me dice Muffy de Cambur, entonces vamos a llamarlos así para todos ustedes. Pero ¿saben qué? Tengo un súper invitado especial que ya van a saber quién es, ¿quiénes saben? Colquense allí conmigo, aunque yo sé que seguro lo vieron en la portada, pero van a poder disfrutar del Dr. Quintero que va a estar acompañándome, médico obesólogo maravilloso y es que hace que bajemos esos kilitos de mar. Así que ya vamos a estar hablando de eso. Arrancamos señores con esta cocina VIP desde mi casa y de mi cocina con el Dr. Quintero. Ya vamos a conversar con el Dr. Quintero, pero antes quiero hablarles de Lipi Hogar que me enviaron todos estos productos aquí a mi casa, como que vamos a durar un rato oliendo delicioso y además con estos productos que me obsequiaron. Muchísimas gracias. En la otra oportunidad no los había probado, ahora puedo decirles con certeza que es un producto delicioso, espectacular. Bueno, no solamente digo delicioso de comer, sino el aroma es increíble. Son productos excelentes, además de que quitan completamente todas las bacterias para el coronavirus en especial. Ellos tienen unos videos en su Instagram que los vamos a colocar por aquí para que vayan y los sigan y vean todo, todo lo que hace estos productos. Ustedes pasan el trapito e inmediatamente pueden morir esos virus y bacterias. Este cherry es mi favorito y sé que les va a encantar a todos ustedes. Si les gustan los olores fuertes, está el de vainilla, están los desengrasantes, el cloro, todos sus productos. No lo estoy haciendo solo por publicidad, de verdad que ya conozco estos productos y los uso acá en casa. Recuerden, síganos en Instagram, LimpioHogar. Y en esta oportunidad va a ser la protagonista esta excelente batidora que es Westy House, que gracias a mis amigos de Luitrón y Computación, ustedes pueden encontrar una gran variedad de electrodomésticos y también su fuerte es la tecnología de computadoras, laptops, pendrive, accesorios, todos los que ustedes se imaginen y además que tienen los mejores precios en el mercado. Recuerda, mejoramos cualquier presupuesto, es Luitrón y Computación y aquí están sus redes. ¡Tarán! Aquí tenemos a nuestro querido doctor. Vamos a poner unos efectos de aplauso. Bueno, yo me siento feliz porque, señores, esto ha pasado meses tratando de tener acá al doctor. Doctor, sabemos la pandemia y la situación que hay, pero bueno, siempre he estado en contacto allí con el doctor. Incluso ha sido casi que el médico de mi hogar, de mi casa y de verdad que quiero agradecerle públicamente porque nos ha ayudado un montón, ¿no? Y a la agencia también. Así que bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Bueno, excelente. Bueno, esta tarde, pues, sorprendido porque me invitaron a la cocina de Ormari, en este caso, a hacer una preparación saludable para todos ustedes. Así que no se pierdan paso a paso de la preparación. Sabemos que es médico, pero hay muchas preguntas, ¿no? Yo creo que antes de arrancar a comenzar a hacer, que quiero decirles a ustedes que vamos a hacer unos mufis de escambur, que lo dijimos al principio, pues el doctor, buscamos esta receta que nos las orientó Carla Tips con algunos engaños del doctor, pero de buena manera, la verdad que sí, como la leche. Yo sé que Carla va a decir, esa leche viva ahí, pero bueno, la leche es importante. Bueno, y es muy importante también decirle a todos ustedes que, bueno, yo no soy chef, ni soy reportero tampoco. Y yo tampoco soy chef. Pero me gusta la cocina, me gusta la cocina. Me gusta hacer en la cocina bastantes cosas y en este caso, pues, quiero aprender un poco más sobre esta preparación. Ustedes dirán también lo mismo, bueno, ¿qué hace? Lo solo haciendo una torta, ¿no? ¿Verdad? Si, por eso decía, me gusta la cocina, en la parte viva, pues, siempre utilizaba más que todo comida un poco más saludable, más que todo en comida. Pero, como dije al principio, pues, vamos a preparar algo saludable para ustedes, reduciendo un poco las calorías y de verdad que las pueden utilizar. Y que sea delicioso y, bueno, suculento para ustedes. Así que, bueno, yo tampoco soy chef, soy una mamá también que entra a la cocina. De cuando en vez, pero entro, también aprendemos a hacer postres deliciosos. Vamos a irnos de una vez a... ¿Lo comenzamos a hacer? Vamos. Vamos a hacerlo. Tenemos que tener los ingredientes, ¿y cuáles son, doctor? Cuéntenme un poquito. Bueno, en esta preparación vamos a utilizar, por ejemplo, no vamos a usar harina de trigo, sino harina de avena. Es muy importante la harina de avena porque estamos libres de gluten. Así que ahí vamos reduciendo calorías. Y si tienen harina de hojuelas, no importa, lo colocan en la licuadora y se vuelve la harina. Igualito. Ajá, también tenemos cambu, vamos a utilizar en la preparación, vamos a utilizar cuatro cambures, vamos a utilizar las almendras fileteadas, vamos a utilizar mantequilla de maní. También, ya también tenemos una piquita o media cucharadita de sal. Vamos a utilizar dos huevos, tenemos vainilla y volvido a pejar. Y por supuesto que hay que tener los capacillos que ayudan muchísimo porque vamos a hacer un muffin, cupcake, ponké, como ustedes quieran y el molde que es importante, ¿no? Tenerlo en casita. ¿Y la leche? Media taza de leche. A medida que vamos a hacer la preparación, la mezcla, vamos colocando poco a poco la leche y él nos va dando la consistencia de la preparación. Así que bueno, señores, vamos a arrancar. Ya vamos a comenzar, doctor. Vamos a comenzar por el tambúl, ya lo tenemos listo para comenzar a triturar. Yo también estoy enseñando al doctor, ¿no creen, no? Por supuesto que sí. Hablando de una vez, vamos a conversar porque en esta cocina Bepi se habla de todo, doctor. Y hoy tenemos varias preguntas que tienen sus seguidores y que tienen mis seguidores que han hecho a través de las redes sociales. Y que allí los chicos que están detrás, que es de mi productora, que es Pechiqui en Bepi, pues ellos nos van a ir diciendo. Una de las preguntas más usuales que lo hacen muy seguido es si el cambur no es también para la dieta. Claro que sí se puede. De hecho, a todos los pacientes en los espacios, por ejemplo, entre comida y comida, siempre les indico una fruta. Entonces, esa fruta está incluida el cambur. El cambur, en este caso, te está aportando aproximadamente un cambur normal. De lo que estamos preparando aquí, 90 calorías un cambur. Entonces, no es. Al contrario, el cambur te produce saciedad. Y en la fruta saciedad, pues evita que consumas más alimentos. Yo me imagino que cae como que todo en exceso. Vamos a colocar el cambur, esto me ayuda por acá. Vamos a colocarlo. Ya está triturado para hacer este muffy. Y bueno, estamos usando. Bueno, voy a llevar acá. A ver, que se coloque un poco más. Es muy importante sacar el huevo o partir el huevo en una taza para saber si está bien o está mal. Porque si no lo hacemos, se puede ver que la preparación, bueno, si el huevo no sale bien, pues se puede añadir la preparación. Colocamos uno, un huevito por aquí. Otra de las preguntas que han hecho sus seguidores es, doctor, ¿usted come pizza? ¿Usted come hamburguesa? ¿Usted come pan? ¿O solamente vive tan laia así en su vida? No, por supuesto que no. Probablemente tú me has visto afuera. Porque yo también salgo a los peoranes, salgo a los recientes y probablemente la gente me ha visto. ¿Cuál es el truco? Y la gente me dice, ay, mira, el doctor está comiendo otra cosa. No, el truco es la porción, la cantidad. Ahí está. Aquí está, entonces, hablemos de porciones. Por ejemplo, en las preparaciones es muy importante, cuando vas a hacer cualquier de estas preparaciones, siempre debes tener tu medida. O sea, no colocar cinco tazas, sin tener una medida exacta que tenemos para hacer la preparación, debes tener tu medida. Tu peso, las medidas, en cuanto a cucharadas y en cuanto a tazas. Es muy importante eso. Bueno, seguimos con las preguntas, ya, pero antes ya he colocado casi todos los productos, nos queda la mantequilla de maní, pero queremos conversar sobre el famoso ayuno intermitente. ¿Cómo es eso que no podemos desayunar? ¿Cómo es eso, chiqui, que eso es contraindicado de un médico? O sea, tú estás inventando y estás dañando tu organismo. ¿Qué es eso? No, eso no es ningún invento. Además, se han hecho estudios, hay estudios a nivel de universidades importantes en los Estados Unidos y en Europa, de los aportes que hace el ayuno intermitente. Claro, eso no todo el mundo, siempre lo digo en mi historia, lo digo en publicaciones, que no todo el mundo puede hacer ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque eso tiene indicaciones y contraindicaciones. Por ejemplo, en la conversación que teníamos ahora, o sea, fuera de cámara, me preguntaba sobre las personas que sufren, que la mayoría de las personas están dando gastritis, las decías tú. Se puede estar dañando el estómago, porque tú, como tú dices, los ácidos, se pueden estar dañando el estómago. Yo te decía que una de las contraindicaciones, por ejemplo, personas que sufran de gastritis, que tienen úlceras gástricas, pues realmente no pueden hacer ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque la producción de uásticos durante toda la noche y en el día, si no tienes un buen alimento, lo que hace esos ácidos te pueden dañar más tu estómago. Entonces, esa es una de las comunicaciones, por ejemplo, las mujeres embarazadas, mujeres que estén lactando, personas diabéticas. Bueno, hay un grupo, personas con problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, no pueden hacer ayuno intermitente. O sea, eso tiene su indicación específica, quiénes pueden hacer ayuno. Y por eso siempre también te digo es, primero tienes que ser valorada por un médico o por un especialista en el área y que te diga, tú puedes hacer ayuno o no puedes hacer ayuno. Yo les voy a decir cómo comencé, yo me ayuno, pero antes vamos a licuar estos señores con que se nos daña. Ok, bueno, vamos colocando acá el mug y vamos a ver qué cantidad. Yo soy de las que digo que caen hasta arriba, todo, 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 para que como que se explote y se vea bien cool. Bueno, vamos a llenarlo. Sí, vamos a llenarlo para que se vea bien chévere. Ajá, yo les quería hablar de mi experiencia porque tengo al doctor aquí enfrente y no es nada que estoy inventando. Cuando comenzamos la ayuno intermitente, incluso empezó conmigo, de verdad que sí vimos cómo el estómago bajó bastante, venía de verdad inflamado, era grasa, líquido, de todo al mismo tiempo. Y yo lo que sí me di cuenta es que los dolores de cabeza bajaron, que me empecé a desinflamar más. Ahorita obviamente venimos de la Navidad, entonces faltaron otra vez los cachetitos gorditos, pero ya comenzamos. En el caso tuyo, por ejemplo, que tú que sufres de la insulina, una de las ventajas del ayuno intermitente es que te regula la insulina. Esos dolores, esa cefalea, la migraña que tú generalmente presentabas en la mañana era porque estabas presentando picos elevados de insulina. Entonces, ¿qué hace el ayuno? El ayuno es que como tú no le estás dando nada al carbohidrato, no estás dando comida en la mañana, entonces tú estás utilizando la grasita, esa grasita que tenés acá la estás sacando porque necesitas energía para poder funcionar. Entonces esa grasa es la que estás jugando allí y te hace reducir tu abdomen. A su vez te va estabilizando la insulina porque no estás agregando más azúcar y entonces el páncreas estabiliza de esa manera. En todas estas señores, esa grasa en la mañana se vuelve energía y es la que hace que tu cuerpo funcione chévere. Ok, bueno, ya el doctor tiene esto perfecto, eso lo hizo un 2x3, no lo pudimos hacer ni encargar rápido, señores. Pero bueno, colocamos las almendras fileteadas. Sí, bueno, terminan las completas. ¿Qué es esta porción? ¿Está bien? O sea, las porciones hablamos que eran muy importantes. Ustedes decían que no debe ser tanto. Un puñito. Ok, y de igual manera, si trabajamos con dos cucharas para todo esto, es genial. Lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, lunes. No, no. ¿Y ninguno de ustedes le doy? No, 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 no. Ya dije, eso puede ser en cualquier momento. O sea, tú si estás en un plan dietético, no puedes comer todos los días. Entonces, ¿qué estás haciendo? Porque más o menos, estamos calculando que por lo menos estás en 220, 250 calorías cada corte. Entonces, imagínate, tú si lunes, martes, miércoles, entonces no estás haciendo nada. Ya el horno está previamente ya calentado, que incluso ya me quemé el horno y lo colocamos por aquí. ¿Cuánto tiempo le vamos a colocar, doctor? Yo creo que de unos 30 minutos. Creo que es suficiente. Lo colocamos 30 minutos y vamos a esperar. Tengo tres preguntas, doctor. Uno, ¿cómo hacemos lo que no comemos lechuga? Bueno, lo que no comemos lechuga, pues hay mucha variedad de vegetales. Porque si no te gusta lechuga, bueno, tú no lo puedes suprir porque quiere verte. ¿Cómo haces con las clientes, o bueno, que no son clientes porque son tus pacientes, los que están en el exterior? Sé que tienes en Brasil, sé que tienes en Francia, en Colombia, Ecuador. ¿Cómo haces usted como doctor? Bueno, ahorita estamos activándonos parte de las redes. Estamos haciendo la consulta online. La hacemos tipo video. Con ellos conversamos, les hacemos las explicaciones de todo. Primero deben enviarles la información que es necesaria para hacerles su estudio nutricional y posteriormente yo les envío a ellos el tratamiento que necesiten, más la dieta que necesiten. De hecho, tenemos gente con ayuno intermitente haciéndolo fuera del país. No están en la consulta, imagínate. Y ya pronto, los van a ver pronto, tenemos gente que va a salir de Perú, de Brasil, tenemos en Francia y en Colombia y en Argentina también tenemos unos pacientes que van a salir. Tercera pregunta. ¿Cómo se siente de ser el doctor más famoso de Valera? Bueno, no, aparte de Barreto. Ustedes tienen allí competencias con Barreto. Lo que pasa es que a Barreto no le he podido tener acá. Gracias a Dios, aquí en Valera, en el estado de Trujillo y en Venezuela, los médicos somos los mismos en el mundo. Siempre cuando se comunica con otros amigos o con personas familiares que están fuera del país, dicen, los médicos de Venezuela son los mejores ayudantes. ¿Cómo podemos evitar el COVID? Con protección, con protección y aislamiento. Y las recomendaciones, tenemos que seguir las recomendaciones que nos están dando la autoridad, en el caso de la Organización Mundial de la Salud. Si no puedes salir, si no quieres salir de tu casa, no tienes ninguna necesidad de salir, no salgas. Y si sales, te digo, bueno, caes con mascarilla. En este caso, porque estamos nosotros aquí, pero si yo siempre salgo con tapabocas dobles, mala mascarilla y mi gel, mi gel y mi acono. ¿Es verdad lo que dice su esposa? ¿Le cambió la vida a las redes sociales? Por supuesto que sí. Tú eres una de las mentoras, ¿no? Que te va a decir por qué. Tenía muchos años allá atrás, me dijo, mire doctor, las redes, doctor, las redes, doctor, las redes. Y yo toriendo, yo para allá y para acá. No, este que sí. El año pasado te dije, no, cuando venga, cuando regrese, Valera, yo no voy a meter. Y me acuerdo que fuiste en el doctor, Ana. No, chica, yo te aviso, yo te aviso. Y en eso llega la pandemia y de verdad que, bueno, que ha sido una revolución totalmente en cuanto a las redes. Es un monstruo, las redes sociales eran un monstruo. De la parte mía, pues, por eso te digo, te doy gracias a tu empresa, Chiqui Bien Pí, y a ti, pues, que es la que ha manejado parte de esto. A Anaelia, a Fran, a todos los de la parte de tu empresa, pues, que de verdad que son los que me ayudan y en mi guía en este caso. Bueno, ya llegó el momento de eleitarnos de estos deliciosos postres. O sea, ahí están viendo ustedes imágenes de qué delicioso y qué, porque es que una cosa es que uno también come con la vista. Y lo hicimos nosotros, ¿no? ¡Olé! Nos graduamos. Nos graduamos. Esperamos, Carlita, y todos los chefs. Que nos aprovechen, ¿viste? Y todos los chefs que nos están viendo y profesionales, porque sé que son muchos, de verdad que lo hicimos con mucho amor y cariño para todos ustedes. Me encantó compartir con usted, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente para ti. Bueno, hoy, ustedes ven las dos partes, ¿no? Estas son las porciones que hicimos. Lo único que tenemos. Y lo normal que debemos consumir es esta porción. Ok. En formas ocasionales, como les digo. En ocasiones, no todo. Una vez a la semana puedes ser parte también de postres. Por cierto, voy a aprovechar de saludar a Anelita, que me trajo estas cucharas bellísimas, hermosas, de este, su cuenta que es Fruit Factory. Bueno, vamos a probar. Yo también preste aquí, porque me pongo el cuchillo. Así no se come. Esto se come así, pero está un poquito tibio. Entonces, ayala. Son muy cortos. Mmm. Delicioso. De verdad que sí. Muy rico. Mmm. Delicioso. De verdad. Bueno. Que sustituye un pan. Bien. Directo deliciosa. Permiso. Con su permiso. No, es que sí lo hizo el doctor. No está delicioso. Espectacular. Espectacular. Una buena opción para ustedes. Espero que hayan disfrutado este video. Recuerden que este video va para mi canal de YouTube, que ya está activo. Que pueden seguirme por Chiqui en VIP. Seguir al doctor. ¿Cuál es su cuenta de Instagram? De R. José Quintero. Ok. Y además, también pueden seguirme por mi cuenta de Instagram, que es arroba Chiqui en VIP. Nos vemos en otro video. Y acá, en La Cocina VIP. Así lo vean. ¡Suscríbete!